Hola que tal nordestano, buenas tardes, saludos, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo, aquí estamos como todos los días, agradecido del todo poderoso pues nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares, televisión que a diario construimos por este canal 8 de teleoperadora del nordeste Telenor, gracias y las noticias para hoy serán las siguientes, en el ámbito internacional Nueva Zelanda prohíbe vender fusiles de asalto y semiautomáticos, ahí está, no se lo pierda, tres muertos y tres heridos durante accidentes de tránsito en el seibo, fatal, caramba, que lamentable, el presidente Medina sale hacia los Estados Unidos a reunirse con Donald Trump y otros mandatarios, en el ámbito local regional para hoy también tendremos las siguientes noticias, miren señores, hombre mata a su vecina y luego se ahorca, esto fue en Sánchez Samaná, ampliaremos familiares de muertos a tiros en San Francisco de Macorís, pídense haga justicia contra el segundo implicado, denuncian mal estado de hoyo séptico, genera contaminación en escuelas de aquí de San Francisco de Macorís, disturbios la mañana de hoy en el liceo Ercilia Pepín por la falta de dos maestros, combate y un machete, moradores de inmediaciones del liceo se oponen a esos disturbios, denuncian mal estado de calle en el sector Grullón, primera etapa aquí en San Francisco, prisión preventiva, miren piden la construcción y arreglo de caminos en los jengibres, mata larga, ampliaremos estas noticias y otras al regreso, acomódese pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Ya está con nosotros aquí la madre del joven Anoris Payano Díaz, la señora Aleida Díaz, este joven que nosotros le hemos dado seguimiento y que incluso presentamos aquí, quien se encuentra está postrado en una cama, no puede valerse por sí mismo, su tratamiento es muy costoso, muy costoso, incluso días atrás, meses atrás abrimos la línea telefónica y ustedes colaboraron, pero su madre está aquí una vez más y vamos a ver un poco más adelante en esta ocasión la petición de ella, de ella misma acerca de su hijo, que nos dirá un poco más adelante, así que atentos porque necesitamos de ustedes en el día de hoy. Miren, Nueva Zelanda prohíbe vender fusiles de asalto y semiautomáticos. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arder, anunció una prohibición inmediata de la compra de fusiles de asalto y semiautomáticos en respuesta, respuesta al atentado en el que murieron 50 personas días atrás. Así que Jacinta Arder, primera ministra de Nueva Zelanda, ahí está, vamos a ver, escuchemos. En resumen, cada arma semiautomática empleada en el ataque terrorista del viernes quedará prohibida en este país. Ahí está el momento de la primera ministra dar a conocer esa información, así que queda prohibida en Nueva Zelanda, o quedan prohibidas ese tipo de armas de alto calibre, caramba, recuerden ustedes que esto ha conmovido a Nueva Zelanda, esa masacre de 50 personas. Miren, tres muertos y tres heridos durante accidentes de tránsito en el Seibo, impactantes las imágenes. Fueron embestidos por una jipeta cuyo conductor había perdido el control en el hecho que se registró en el kilómetro 9 de la comunidad de Pedro Sánchez, en la carretera El Seibo-Miche. Otros tres jóvenes resultaron heridos. Ante esta tragedia, los parientes de las víctimas no salen del asombro. Los fallecidos son Samuel Severiano, Andrés Durán y Alejandro Reyes. Así que vamos a ver esta información. Adelante. Mi hijo todo el tiempo estaba conmigo, con su abuela, cuando no era con su tío que venía. Vámonos tío, para el conuco, vámonos a trabajar. Mi hijo me ayudaba mucho. Ay, mi hijo tenía 19 añitos, ahora era que iba para los 20. Yo recuerdo a mi primo, que no solo era mi primo, sino mi hermano también, con una persona muy trabajadora, muy amable, muy dedicado a sus dos hijos. Si ese accidente pasa el sábado o el domingo, se mueren mucha gente ahí, porque él lo visitaba a mucha gente. Estaba comiendo, yo estaba allí, y yo oí el encontronazo, yo miré para acá y vi una camioneta frente, allí a la banca. Pensé, yo dije, pero ¿y qué fue lo que se cayó? Seguí comiendo, y después veo que veo a una mujer con la mano en la cabeza, ya lamentando, y yo entonces salí para acá. Y le dije, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, no, un accidente ahí, cuando cogí para acá, entonces vi la gente ahí tirada, lo que la jipeta mató. En esa loma ahí, bajan los vehículos, a alta velocidad, y ya uno está, a veces uno grita a la gente, mira, allí mismo en una casa, como a 10 metros, un hermano de ese señor que está ahí, lisiado de un motorista que lo batió ahí. Uno mecaniqueando ahí, arreglando el motor, y habían dos o tres diques que estaban divirtiéndose en el dominum, pasando la hora caliente, porque en eso era como la una, más o menos, y pico. Entonces, vino esa jipeta, de la nada, de por ahí, parece que se debió, perdió el control, y lo batió. Miren, cuando llega la hora de la muerte, señores, increíble, porque esas personas, lo menos que tenían, y sus parientes, ¿verdad?, muy lejos, era esa gran tragedia. Ellos estaban compartiendo, jugando una mano de dominó, y miren entonces cómo vino ese vehículo y lo embistió a todos. Qué lamentable, eso es, en el seibo, tenemos imágenes de algunos de los cuerpos cuando estaban tirados ahí. Wow, qué pena, señores. Decirles a todos y a todas que, el come llaves en San Francisco de Macorís, en esta ciudad, es el llaves. Venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. Es el experto en la colocación del GPS y en sacar, sin alterar las puertas, las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Hercilia Pepín, o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Porque en esta ciudad solo hay uno, el come llaves, es el y llaves. Qué bueno. Y óptica máxima visión, les recuerda a todos y a todas que estamos celebrando nosotros, lo que hemos denominado el mes de la vista. En marzo, el mes de la vista con grandes ofertas. Ahí están los cristales, monofocales, monturas, aprecio increíble. Lentes bifocales, invisible, flat top también, increíble, señores. Todo lo que estamos viendo es oferta. Miren un antes y ahora con progresivos normal. Óptica máxima visión. Recuerde que estamos aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir. Óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Qué bien. Y el consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza, porque pagamos al instante. Usted se saca en la tripleta millonaria y el super palé, inmediatamente pase a buscar su dinero. No calentamos el dinero ajeno. Consorcio de bancas Chago, aquí en San Francisco de Macorís, con nuestra oficina central, en la Juan Bautista Blanco, con el teléfono que aparece en pantalla. Ahí está el consorcio número uno. Consorcio de bancas Chago. Qué bien. Miren, el presidente Medina sale hacia los Estados Unidos a reunión con Donald Trump. Danilo Medina fue invitado por el presidente Donald Trump a una reunión en la Florida, Florida, junto a otros mandatarios. Medina saldrá hacia la Florida hoy, o salió ya en horas de la mañana, por la base aérea de San Isidro, donde la crisis de Venezuela podría ser el punto principal de la reunión entre el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, y los jefes de Estado dominicanos. Medina y también el presidente de Haití, Bahamas, Jamaica y Santa Lucía participarán de ese encuentro con Donald Trump, señores. Entonces, ahí está. Miren, yo quiero en esta ocasión, señor director, si me lo permite, por favor, conversar con la señora Aleida Díaz, Aleida Díaz, quien es la madre del joven Honoris Payano Díaz. El joven que está, permítame la foto, doña Aleida, por favor. Recuerden ustedes que días atrás, ahí está, días atrás, colocamos y presentamos a este joven, mírenlo ahí, el joven Honoris Payano, un joven con un gran futuro por delante y que se vio, verdad, opacado, irrumpido por ese fatal accidente que lo mantiene así en cama. Doña Aleida, en otras ocasiones nosotros hemos abierto el micrófono, incluso la visitamos a usted. En la actualidad, ¿cuál es la situación de su hijo? Bueno, mi hijo se rompió la columna vertebral, se rompió ese pie y también en la boca. Ahí hay que operarlo en la cara, pero todavía ahora no se puede operar, porque ahora me le ha dado una pequeña gripe. Entonces, mañana yo tengo que llevarlo para La Vega, porque tiene cita y yo no tengo lo de pasaje. Por eso es mi visita aquí, yo quiero, este pueblo es muy bueno, me ha ayudado mucho, no me puedo quejar, porque cada vez que hago el llamado me ayudan. Y yo quiero que me ayuden, porque hasta ahora nada más tengo la gracia de Dios y tengo que llevarlo mañana para La Vega. Doña Aleida, usted también nos había mostrado por ahí una receta, creo también, algunos medicamentos. Sí, pero yo le dije al productor que como yo lo voy a llevar mañana, yo voy a esperar que me den, porque mañana sé yo que la doctora le va a dar el otro tratamiento. Muy bien. Sí, yo le dije que más después. Bueno. Pero yo ahora lo que necesito es lo de el pasaje para mañana. Bueno, vamos a ver quién en verdad pueda en esta ocasión llamar y hacerle llegar alguna ayuda económica a Doña Aleida, que pueda decir, bueno, que pase por aquí o le vamos a hacer llegar algo para que pueda mañana moverse con su hijo, aunque ella dice, ¿verdad?, quizá del pasaje, quizá necesite otra cosita para poder gestionar algunas cositas. Así que vamos a abrir la línea telefónica a ver si podemos en esta ocasión que alguien pueda extender su colaboración hacia Doña Aleida. Así que el teléfono es 725-0707, 725-0707 para colaborar en esta ocasión con Aleida, que más adelante ella estará, ¿verdad?, ya con su hijo por allá en La Vega para el tratamiento que él necesita. Así que 725-0707 es la línea telefónica. Para quien esté interesado en colaborar con esta madre en esta causa, escuchemos. ¿Quién está en la línea telefónica? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Le escucho, sí, le escucho. Buenas, Blas. Le escucho, le escucho. ¿Quién me habla y desde dónde? A ver cuánto que la joven necesita. Venga acá, Doña Aleida, por favor, manténgase ahí. ¿Qué usted necesita, dice esa persona, para usted mañana desplazarse, ir a La Vega, ¿verdad?, y poder... Sí, el señor me ha quitado 2,000 pesos para llevarla. Para 2,000 pesos para llevarla junto. Ya usted escuchó, hermano mío, 2,000 pesos necesitan... Dile que me llamo para llevarla. Bueno, pues, ¿cuál es el número telefónico suyo para que ella se ponga en contacto con usted? 8-0... 8-29... 8-29... 8-0-8... 8-0-8... 7-1-4-7... 7-1-4-7... Muy bien, ¿cómo es tu nombre, hermano? Joel. 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 Muchísimas gracias, Joel. Dios te bendice, Joel. Ahí está. Mi señora, usted se va a comunicar con Joel, y Joel le va a hacer llegar el dinero, entonces, para que usted... Última llamadita para verdad, y luego ya terminamos, para que ella pueda tener la facilidad de tener ningún tipo de inconveniente con algunos recursos para el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, le escucho. ¿Quién me habla? Buenas. Le habla de aquí, de la Duarte, 98... 8. Muy bien. ¿Cuál es su colaboración para la señora Aleida? 500 pesos. Muy bien. 500 pesos. Deme su teléfono. 500 pesos. Deme su teléfono. 8-0-9... Sí. 8-0-9... 5-8-8... Sí. 5-8-8... Padre, 8-29... 70... 88... 88... 29... Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Aguilda. Aguilda, muy bien. Aguilda, muy bien. Gracias a Aguilda y gracias a Joel por facilitar. Bueno, usted buscaba 2.000, usted se va en el día de hoy, se pondrá en contacto con estas personas, ¿verdad? Y ya usted tiene mañana solucionado el problema de ir con su hijo a la ciudad de La Vega. En lo adelante entonces estaremos dándole seguimiento porque nosotros, Telenor y todos nuestros amigos televidentes formaremos parte, si Dios lo permite, de la recuperación de su hijo. Gracias, Isabel. Amén. Bendiciones. Vamos al corte, al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Un hombre mata a su vecina a tiros y horas después fue encontrado ahorcado en Sánchez Samaná. Llegó aquí a San Francisco de Macorís, ahí está el cuerpo sin vida de Rosy Rosario. Rosy Rosario, de 41 años de edad, ahí están sus parientes, quien fue ultimada a tiros en la comunidad de Aguas Buenas, Sánchez Samaná, por su vecino identificado como Cacomalo, así le conocen a este hombre, lo conocían por allá, quien luego de cometer el hecho emprendió la huida y en la mañana de hoy fue encontrado ahorcado en una mata por allá. Así que este hombre mató a su vecina, señores, a tiro. ¿Y él por qué? Vamos a ver qué nos dicen sus parientes. Adelante. La muerte sucede a las ocho de la noche. ¿Son cuantas mañanas no se fue por la música? Eso es lo que se suena, que fue por la música, pero yo no creo que podía ser por la música, ¿por qué qué? Porque si a las ocho de la noche todo el mundo está en la calle, todo el mundo está en el pie. Y además si hubiese sido por la música, pues yo estoy seguro que le han dado parte a la policía y no hay problema, porque para eso están los medios de verdad. No es necesario llegar a la muerte de un ser humano por una tonteña, así que me parece que no, ¿verdad? Entonces yo creo que lamentablemente eso tendría que haber algo más. Quizá él, quizá, quizá estaba enamorado de ella, quizá no le da por su asunto. Quizá algo fue a tiro que le manda el gozo. Tres tiros. No sé cómo pasó a don Rosé, porque él es el esposo de ella, ella venía en Sánchez y no sé, casualmente como que ya tenga un negocio. Simplemente me dijo una vecina, una amiga de ella que estaba junta, me dijo que hacía veinte minutos que ella salió del negocio que estaba con ella, que ella estaba tomándose una cerveza sentada y ahí el tipo llegó y le disparó. La música nunca estaba alta, porque total, ella tenía una bocina recargable, que eso no da mucho volumen. Y ella nunca tenía ese volumen alto. Nunca, nunca. Entonces, ¿qué tú piensas? ¿Qué pasó ahí entonces? Ellos habían discutido, tenían algún tipo de problema, inconvenientes. Eso era personal, ya que lo que ella tenía con ella. El hombre luego que la mató a tiro, tres disparos, le propinó. Él entonces emprendió la huida, fue encontrado ahorcado. Hasta el momento, se dice verdad, que fue, él llegó, era vecino de ella. Sostuvieron una supuesta discusión, porque él le exigía que bajara la música a eso de las ocho y algo de la noche. Ya ustedes escucharon su ex pareja, quien dice que a esa hora, verdad, a las ocho de la noche, y que la música no era tan alta. Así que, continúan las investigaciones en torno a ese lamentable hecho de sangre en Samaná, por allá en Sánchez, específicamente. Miren, señores, en otro orden, ya aquí en San Francisco de Macorís, familiares de Yeuri Polanco Acosta, mejor conocido como El Cacón, ahí está, piden, piden que se haga justicia contra Henry Leomar Reina, caco de botella, quien fue apresado en el día de ayer, luego de haber sido extraditado desde Texa, fue apresado en el aeropuerto y inmediatamente entregado a las autoridades de San Francisco de Macorís o de la provincia de Duarte, ese joven que es acusado de haber ultimado o participar, mejor dicho, en la muerte de Yeuri Polanco Acosta, el Cacón. Ellos llegaron hasta el Palacio de Justicia y justamente piden que se haga justicia contra este joven que está ahí. Adelante. Quiero justicia por la muerte de mi hijo, porque no fue un perro que yo mataron, lo mataron como un infeliz desarmado entre dos, entre los dos. Quiero justicia, que se haga justicia para los dos. ¿Entre quiénes? Son, 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 vive y no sé cómo se llama el otro porque ni tan siquiera lo conocíamos, ni sabemos quién era. Choco. Ah, Choco. ¿Cómo se llamaba, señor? Yeuri Polanco Acosta. ¿Cuándo sucedió eso? El 24 de Agosto. No sé, el 24 de Agosto. ¿Cómo lo sé? El 25 de Agosto. No sé cómo se llaman esos negocios, porque yo, esos negocios yo no visito. ¿La cuanta, señorita? ¿Hydrín? No, yo de la entidad de negocios no sé porque yo no visito negocios. No sé qué esos negocios se llaman ni nada de eso. Se que ellos lo mataron desarmado y como si hubiese un pollo sin compasión. Y como ellos lo mataron, así mi hijo tienen que pagar. Aunque la muerte de mi hijo no se puede quedar en público. Porque mi hijo no ha El que lo mató, el que le dio el tiro por la cabeza, ni tan siquiera mi hijo lo conocía, ni él conocía a mi hija, así que si Vivi le pagó a él para matar, para que se lo ayudara a matar, esos son hijos, yo no entendido qué judicia que se haga. No, 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 porque si mi hijo no lo conocía, mi hijo no lo conocía, el que le dio el tiro por la cabeza, mi hijo no sabía quién era ese muchacho, usted ve que lo mató así, él no se defendió de él, porque usted no se va a defender de un agente que usted no conozca, usted nunca va a pensar que un agente que usted no conozca le va a hacer un daño así como se lo hizo, mi hijo estaba desarmado, mi hijo estaba desarmado, yo tenía arma de fuego, y ellos fue entre los dos, los primeros tiros se los dio Vivi en los pies, en los pies. Como se ve en el video, mi hijo era un hombre fuerte, se le fue encima a él y le quitó el arma, pero mi hijo no hizo nada, ellos lo mataron. Ahí están las imágenes señores, eso ocurrió, repito, en las proximidades de la Libertad, esquina Duarte, ahora que recordamos en ese hecho, aquí en San Francisco de Macorís. Miren señores, en otro orden, denuncian mal estado de hoyo séptico, genera contaminación en la escuela María Altagracia Paula del sector Villaverde. Están brotando, están brotando las heces, el agua con un mal olor, esto inunda, llega por todo el liceo, ahí vemos la tapa donde ya está brotando, esto es denunciado en el día de hoy por parte de la ADP, por parte de la Junta de Vecinos del sector Villaverde. Así que, problema con el séptico en la escuela del sector Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver entonces esta denuncia, escuchemos. Es lamentable la situación que está viviendo el centro educativo María Altagracia Paula en el día de hoy, o hace ya varios meses. Los sépticos, como pueden observar, están en su máximo nivel de materia fecal y de aguas negras. La misma está saliendo ya por las tapas. Y a nosotros nos sorprende ver un centro educativo que recientemente ha sido inaugurado por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, quien estuvo en este centro educativo. Y desde este lugar, precisamente, se inauguraron otras obras de la provincia de Duarte. Nosotros, como sindicato, como Asociación Dominicana de Profesores ADP, hemos venido denunciando las dificultades que presentan los planteles y las infraestructuras escolares que han sido construidas de manera reciente. Mira, la situación que está sucediendo aquí es precaria. Por lo que ya tú puedes ver, el hoyo séptico de este centro educativo ya ha colapsado. Debido a los incumplimientos de las autoridades de esta provincia. Porque ya nosotros llevamos unos seis años con la construcción del proyecto cloacal de esta comunidad y se paralizó eso ahí y no se le ha dado continuidad hasta el momento. Nosotros le hacemos un llamado a las autoridades que resuelvan de inmediato porque nosotros en los próximos días estaremos tomando medidas drásticas para ver quién no pueda resolver esta problemática que nos afecta a todos y a la comunidad completa. Bueno, hay que buscarle una solución inmediata a esa problemática, grave problemática que irrumpe el proceso ya de los jóvenes, niños, estudiantes. ¿Y por qué? Bueno, esto le perturba la contaminación, el mal olor. Y así que creo que en lo más pronto posible hay que tratar de solucionar esa problemática en la Escuela María Altagracia Paula del sector Villaverde. Hay otra problemática por allá. Me dicen con el agua, el agua de tomar, que los niños también tienen que salir a comprar el agua porque no cuentan con agua dentro de esta escuela. ¿Qué está pasando? Y los fondos no están llegando tampoco a esa escuela. De por Dios, miren, vamos a ver entonces, señor director, continuando con las noticias a nombre de Juicy Home Decor, que es venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar, donde tenemos las tazas para compartir un té, un café u otras bebidas, ropas y accesorios de marcas originales para damas. Nuestros artículos son todos importados y exclusivos. Juicy Home Decor, visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo. Visítenos en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Garden Plaza. Juicy Home Decor, donde tu estilo se define con la elegancia. Visítenos, ¿eh? Y compruebe que lo que le digo es cierto. Juicy Home Decor. ¡Qué bien! Miren, señores, disturbios la mañana de hoy en el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. Por la falta de dos maestros, los estudiantes salieron a la avenida Libertad, como de costumbre, obstruyeron la principal vía con quemas de neumáticos, ahí está, y lanzando desechos en la calle. Así que protesten el día de hoy, una vez más, en el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, en esta ocasión, por la falta de dos maestros. Vamos a ver, porque conversamos con la directora... Miren ese estudiante, Dios mío, con el pantalón. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Bueno, escuchemos entonces las declaraciones de la directora interina en ese centro. ¡Adelante! Los estudiantes que pertenecen a los grupos estudiantiles, ahora mismo nos faltan dos docentes, uno de educación física, que se ha solicitado y todavía no ha sido enviado, entonces ellos no están recibiendo clases de esas asignaturas por ese hecho. Las manifestaciones son por falta de dos profesores, educación física y el otro. Y matemáticas, que tenemos ahora mismo la maestra de tercer grado, ¿verdad?, en licencia médica, por una cirugía que se le aplicó. Entonces se ha solicitado, pero todavía no han llegado esos maestros, entonces ya esperamos que a partir de mañana esos maestros estén aquí, que todo el proceso continúe de manera normal. Hay un rechazo, directora, por parte de los vecinos. Dicen, ¿verdad?, que incluso el Liceo responsabiliza de lo que pueda ocurrir, el gobierno dice que ustedes son parte de esto y apoyan lo que ellos hacen. No, jamás. Nuestra función no es apoyar actos delictivos de los estudiantes aquí. Simplemente cuando sale ya un grupo de estudiantes, aquí tenemos 1.017 estudiantes, se nos hace imposible muchas veces, ya que la puerta está abierta, retenerlo de nuevo. Y ellos salen también por la fobia que existe ya de la situación de las gomas, porque a veces van a la policía, entonces tiran bombas, entonces lacrimógeno, entonces eso afecta que el proceso pueda continuar de manera normal. Porque ante todo está la vida de los demás estudiantes. Aunque 10 cometan el hecho, ¿verdad?, y se le aplican sanción por ello, de hecho tenemos 7 estudiantes en sus hogares porque han cometido actos iguales, ya esos estudiantes lo que haremos es investigar quiénes fueron para tomar medidas de respeto y llamar a sus padres. La parte, ¿verdad?, de lo que pasó en el día de hoy, esos disturbios en el Liceo Ercilia Pepín de aquí en San Francisco de Macorís por la falta de dos maestros, señores. Increíble, ¿eh? ¡Wow! Miren, vamos al WhatsApp, más adelante le seguiremos dando continuidad a esa información, le diremos de qué se trata, porque hoy también varias personas que residen en esa zona, muy molestos, bueno, quisieron impedir la manifestación de los estudiantes, pero vamos a ver qué pasó. Al WhatsApp, señor director, donde el 4473, bueno, no estamos en sintonía, ¿verdad que no? Aquí están, nos miran, una información de, bueno, de INEME, nos dicen, les informamos a nuestros pacientes relacionado que el próximo sábado 23 de marzo tendremos un simulacro con los bomberos, por lo que pedimos disculpas, por cualquier molestia que podamos causarle la administración de ese centro clínico, valga, ¿verdad? Aquí en San Francisco de Macorís. Continuamos entonces, luego de este, con el 2654, nos dice por aquí, nuevo, buenos días, Vladimir, y bendiciones para ti, el programa Vladimir, quiero que me haga el favor de complacerme, de felicitarme a mi esposa Catalina, que hoy está de fiesta de cumpleaños, así que para Catalina, felicidades. Vamos a la pausa, el regreso, más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. A nombre de Residencial SG2, el apartamento que siempre ha soñado, usted puede adquirirlo en Residencial SG2. Apartamentos con terminación en primera, sala, comedor, cocina, tres habitaciones, la principal con welking closet, dos baños y medio, área de lavado. Es un complejo cerrado, con vigilancia y portón eléctrico. Residencial SG2, entrada a la urbanización Caperuza 2, frente a la última estación de combustible, en la salida a Santo Domingo. Comuníquese con el ingeniero Rodolfo Sánchez, en el teléfono o los teléfonos 809-829-639-7626 y 809-481-5797. Aceptamos también el vehículo, si usted quiere traspasarlo, como inicial, porque lo más importante es adquirir su apartamento y que sea uno de estos. ¡Wow! Y con un precio increíble, Residencial SG2. Miren, denuncian mal estado de la calle en el sector Grullón, primera etapa aquí en San Francisco de Macorís. Hablamos de la calle Gastón F. del Igne, del sector Grullón, en la primera etapa que se encuentra intransitable. ¡Oh, Dios! Miren esto, hoyos y hoyos. Vamos a ver entonces la denuncia formulada por algunos residentes en esa zona. ¡Adelante! Aquí, en estos días me tuve yo ahí matado ahí, pues evadí una guagua de esa de la ruta que venía ahí, caí en ese hoyo y brinqué y caí allá. Esto no hay que pasar por aquí, ya yo casi doy la vuelta por la calle. El síndico no quiere hacer nada, aquí vean, se da vergüenza, con tantos cuartos que uno paga, de impuestos. Y haciendo de todo, este síndico no lo subió ahí, ni quiere hacer nada por nosotros. Yo ahí me accidenté hace mucho, mire, fue un incidente medio fuego ahí. Por eso soy yo, porque ahí desenconcentrado, ahí una noche que venía la dosis pico, y eso no puede estar así, o si no vamos a tener que prender candela aquí. No, no, esto hay que arreglarlo, esto está incómodo para pasar, los vehículos se les daña la goma a todo el mundo aquí, entonces esto hay que arreglarlo un 100%. Supuestamente él nos prometió arreglar las calles, y miren las condiciones de esta calle, yo paso con dos niños por ahí, me han querido chocar, me han caído ahí, mira, ahí, ese hoyo, y ellos vinieron a hacer un bulto, pero eso volvió y se destruyó todo, que arregle la calle, porque yo boté por él, y ahora me arrepiento totalmente. Que miren cómo está la calle, los motores, y todo para acá está desbaratado, y pues imagínense, en cómo está la calle. Uno por aquí de noche, uno tiene que transitar, y es con miedo, y a todo lo que da, y como quiera con estos hoyos, imagínense. Calle Gastón F. del Igne, en el sector Grullón, primera etapa, intransitable con esos hoyos, señores. Terrible la situación. Miren, hace un momentito, les decía sobre los disturbios, en el día de hoy, en el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, los disturbios en el Liceo Ercilia Pepín, y le decía que dos moradores en esa zona, porque no aguantan más, llegaron ahí hasta la protesta, con un bate y con un machete, porque dice que están cansados ya, de esas manifestaciones, que perturban la tranquilidad, de los moradores en esa zona, en la avenida Libertad, y también atenta, contra la salud de muchas personas mayores, así que señor director, por favor, la manifestación en el día de hoy, en el Liceo Ercilia Pepín, y esos dos ciudadanos, en las inmediaciones en esa zona, vamos a ver que nos dicen ellos, adelante, con esa información, sobre los disturbios, en la mañana de hoy, en el Liceo Ercilia Pepín, esto es a nombre de Mamalupe Asadero, porque es el mejor asadero, de toda la región, Mamalupe Asadero, que bueno es comer en Mamalupe señores, recuerde que en Mamalupe, tenemos las carnes, que usted busca al mejor precio, 27 de febrero, 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís, esquina Salcedo, ahí está el mejor asadero, de toda la región, Mamalupe Asadero, a comer carne, carne buena, en Mamalupe Asadero, que bueno, lo mejor es cuando puedes invitar todos los amigos a tu casa, y pasarla bien, con un karaoke comiendo, bebiendo, o viendo una película, aproveche las grandes ofertas, que tenemos, en L&R Comercial, del 12 al 25 de marzo, tiene la oportunidad, de armar tu sala, llévatela en 24 cuotas, con las ofertas, de la semana de la sala, en L&R Comercial, donde todos, absolutamente todos, califican, miren señores, prisión preventiva, para acusados, de invadir terrenos, en el sector Las Colinas, aquí en San Francisco de Macorís, así que ahí vemos imágenes, momento en que eran conducidos, luego de conocerle, tres meses de medida de coerción, a cada uno de ellos, escuchemos, adelante. Mira, eran cuatro personas, entre ellas una dama, que hoy se le estaba conociendo, medidas de coerción, por el delito, de haber invadido, supuestamente, la propiedad, del señor Reyes, la juez, determinó, que por falta de presupuesto, tres de ellos, le aplicó la prisión preventiva, y el que nosotros, nosotros representamos, que es, Arinson Hill, hijo, de este ciudadano, que se encuentra aquí presente, le puso una garantía económica, entendemos, excesiva, porque ellos son, de escasos recursos económicos, y le impuso, cien mil pesos, en efectivo, la visita periódica, y una orden de protección, a favor de la propiedad, y del señor Reyes, esto es, entiendo yo, tanto el ministerio público, como las autoridades, mandando, un neta mensaje, para que, la persona, respeten, la propiedad privada, no se, inmiscuyan en ella, y no le debaraten, lo que, una persona, con el sudor, de su frente, ha podido procrear, entendemos nosotros, y así también, lo hemos hecho saber, de que la propiedad privada, hay que respetarla, sea del señor Reyes, sea del Estado, sea de quien sea, la cosa, tiene su propietario, y al tener su propietario, debe de respetársele, nosotros, no estamos conformes, con la decisión, la vamos a recurrir, o la vamos a revisar, porque entendemos, la cantidad puesta, como garantía económica, ha sido excesiva, porque se trata, de personas, de bajos recursos, económicos. Ya escucharon, al abogado, Freddy Faña, sobre la prisión preventiva, de tres meses, y ahí está, contra esos acusados, miren, vamos a ver entonces, como les decía, hace un momentito, estos ciudadanos, que en el día de hoy, molestos, frente al Liceo de Silvia Pepín, llegaron con un bate, y con un machete, señores, dispuestos, verdad, a contrarrestar, la situación, de esos estudiantes, por allá, y los disturbios, que según ellos, perturban, la tranquilidad, la salud, de los que habitan, en esa zona, así que vamos a ver, esta información, adelante. Vemos imágenes, de parte de lo que ocurrió, en la mañana de hoy, en el Liceo de Silvia Pepín, al parecer, tenemos verdad, un pequeño inconveniente, con colocar la información, vamos a ver, caramba, prácticamente, ya estamos, contra el tiempo, una vez más, ahí vemos las imágenes, de los disturbios, en el Liceo de Silvia Pepín, aquí, en San Francisco, de Macorís, en el día de hoy, ellos han expresado, de que están cansados, y de que sea como sea, van a contrarrestar, esto, lo que ocurre, en el Liceo, y ahí están, el estudiante que yo le decía, mírenlo ya, es el que lleva el pantalón, prácticamente quitado, de por Dios, ese es un estudiante, del Liceo de Silvia Pepín, aquí en San Francisco, de Macorís, no hay tiempo, para más, gracias a ustedes, por habernos permitido, llegar hasta sus hogares, si el Todopoderoso, lo permite, mañana, estará en el aire, una vez más, a partir de las 12, esta que es, su fuerza informativa, sobre todo. Gracias.